Para enamorarte Sobrarían los detalles y los versos De canciones que digan lo que siento En verdad te amo y este es un amor sincero Desde que llegaste Sin permiso de mi mundo te adueñaste No se vale, yo no quería enamorarme Ahora como le hago, solo quiero conquistarte Y la verdad no imaginé que esto fuera así Ahora cada que te veo, solo te quiero decir Que estás preciosa y que eres la niña bonita Que yo vi como flor hermosa dentro de un jardín Y que soy el hombre que solo piensa en ti Que estás hermosa Y que faltan las palabras para describir Todo lo bello que siento cuando estás junto a mí Y si quieres te lo vuelvo a repetir Eres la persona más hermosa Que ha llegado a existir Y la verdad no imaginé que esto fuera así Ahora cada que te veo, solo te quiero decir Que estás preciosa y que eres la niña bonita que yo vi Como flor hermosa Y que soy el hombre que solo piensa en ti Que estás hermosa 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 Gracias.